William Shakespeare murió hace 400 años, pero su fama nunca ha sido más grande. Para coincidir con el aniversario de la muerte de Elbardo en 1616, la casa de subastas Christie's está vendiendo cuatro colecciones de pliegos de sus obras en lo que llama el santo grial de la industria editorial. El primer portafolio fue publicado en 1623 gracias a los esfuerzos de los actores John Hemmings y Henry Condell e incluye 36 obras. De entre ellas, 18 no habían aparecido previamente impresas y de otra manera se habrían perdido. Las últimas ediciones se publicaron en 1632, 1664 y 1685. Los cuatro portafolios se van a exponer en Nueva York desde el 1 hasta el 8 de abril y en Londres desde el 20 de abril hasta el 28 de abril, antes de que se vendan en Londres el 25 de mayo. De los 750 primeros portafolios que fueron impresos, se sabe que se han conservado 233 de ellos. El ofrecido por Christie's, valorado entre 800.000 y 1.200.000 libras, no está en la lista oficial. Christie's declara que tanto ese como otros dos portafolios pertenecen a una colección privada discreta y poco conocida en Europa y no han aparecido en público en los últimos 200 años. CCTV en español.